ah mira, mira, están metiendo a alguien, ¿está grabando o no? que lo metieron mira, mira, están llevando a los vecinos, acá abajo, mira no están tirando si, con el caja, ¿me estáis apartado por qué? porque ahora pueden tirar cosas esto es bueno, grande el edificio para eso parece que esto no es grande el edificio eso es este no, esto es bueno, no es grande el edificio no, esto es bueno, no es grande el edificio, parece que se vean como el otro no, esto es bueno, es un equipo no, porque le tiraron, cada pimienta en la cara todo está el pan grande tiran a la mina la buena buena, mira ya oye eh, mañana los chillos saben con la muchacha porque si me pidieron que con el papá no me llaman, yo que voy a estar sola hasta que es la tarde estoy intoxicada no, es gritito